Muy buenas noches, espero todos se encuentren muy bien. En la noche de hoy vamos a hablarles un poquito de la migración versus el desplazamiento. Yo soy Juan Esteban Matiz y junto a Ricardo Rosero, María Camila Sastre y Catalina Jativa vamos a desglosar el concepto de migración ejemplificándolo al igual que el desplazamiento y vamos a hablar de causas y consecuencias compartidas entre ambos conceptos. Espero les guste y comencemos. Bueno, en la migración las personas se trasladan de un lugar a otro de forma voluntaria con la intención de establecerse en el nuevo lugar de manera permanente o semipermanente. Este movimiento suele estar motivado por factores como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, educativas o sociales, la migración puede ser interna o internacional y se considera un proceso de adaptación cultural y social a un nuevo entorno. Muchas familias están decidiendo en estos momentos dejar su país de origen para irse a países más desarrollados en busca de empleos más estables, salarios más altos, acceso a servicios de salud y educación de calidad y así mismo tener un entorno más seguro y estable para sus familias. Por otro lado, el desplazamiento implica movimientos forzados de poblaciones debido a conflictos, desastres naturales u otras circunstancias que ponen en peligro la seguridad o bienestar de las personas en su lugar de origen. En el desplazamiento, las personas no eligen moverse voluntariamente, sino que se ven obligadas a hacerlo para así preservar su vida y este fenómeno genera situaciones de vulnerabilidad y crisis humanitarias. En el caso de Colombia, la mayor causa de desplazamiento forzado es el conflicto armado, debido a que las personas se ven obligadas a dejar sus pertenencias, su hogar y hasta su familia por la violencia, la persecución, las amenazas y la violación a sus derechos. De los lugares más afectados en Colombia son Nariño, el Chocó, Cauca, Norte de Santander y el Putumayo. Y las personas desplazadas suelen preferir llegar a Bogotá y sus periferias, ya que buscan nuevas oportunidades y al fin encontrar una paz de tanto conflicto y violencia que han vivido en sus lugares de origen. Ahora hablemos un poco de las causas y consecuencias compartidas entre migración y desplazamiento. Tocando nada más migración encontramos cinco. La número uno, que sería movimiento voluntario, la cual significa que la migración implica que las personas se trasladan de forma voluntaria a un nuevo lugar. La segunda, búsqueda de mejores oportunidades, significa que los migrantes suelen estar motivados por la búsqueda de mejores condiciones económicas, educativas o sociales en el nuevo lugar. La tercera, que sería intención de establecerse permanentemente, lo cual significa que los migrantes tienen la intención de establecerse de manera permanente o semipermanente en el nuevo lugar. La cuarta, puede ser interna o internacional, lo cual significa que la migración puede ocurrir dentro de un mismo país, haciendo referencia a la migración internacional. Y por último, pero no menos importante, la número cinco, el proceso de adaptación cultural, lo cual significa que la migración conlleva un proceso de adaptación cultural y social al nuevo entorno. Ahora bien, ya que hablamos de todo el tema de la migración, hablemos un poquito del desplazamiento. Tenemos en primer lugar el movimiento forzado. Esto se entiende, ya que el desplazamiento implica que las personas se ven obligadas a moverse debido a conflictos, desastres naturales u otras circunstancias que ponen en peligro su seguridad. En segunda instancia, encontramos la preservación de la vida. Los desplazados, de una manera, se mueven para preservar su vida y bienestar, no por una búsqueda voluntaria de mejores oportunidades. También, una tercera instancia sería ausencia de intención de establecerse permanentemente. Esto quiere decir que los desplazados no tienen la intención de establecerse de manera permanente en el nuevo lugar. Como cuarto, la situación de vulnerabilidad. El desplazamiento genera situaciones de vulnerabilidad y crisis humanitaria para las personas afectadas. Y quinto, un carácter temporal, ya que el desplazamiento suele tener un carácter más temporal. Ahora bien, encontramos que la principal diferencia radica en que la migración es un movimiento voluntario con intención de establecerse permanentemente, mientras que el desplazamiento es un movimiento forzado por circunstancias adversas que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Y sin nada más que agregar, esta fue la presentación.